Marcial Fernández, Ficticia Editorial. Ficticia Editorial es un sello de la Ciudad de México que se ocupa de la literatura contemporánea, de la narrativa breve, básicamente de escritores mexicanos, tanto jóvenes como escritores ya consagrados. Ficticia nace hace alrededor de 11, 12 años, como una ciudad virtual en Internet, pero quienes hacíamos Ficticia, muy pronto el Internet se nos queda pequeño y como además somos gente de libros, quienes participábamos en este portal, pues decidimos que se convirtiera en editorial, en editorial con soporte de papel. Tenemos un catálogo de alrededor de 100 títulos, si bien somos especialistas en cuento, no todo es cuento en ficticia. También hemos abierto otras líneas editoriales como Ediciones del Futbolista, que los sacamos básicamente de hobbies personales de algunos de los escritores que participan con nosotros o de vez en cuando para apoyar a uno de nuestros cuentistas publicamos un libro de novela o un libro de ensayo, pero en realidad todo alrededor de lo que es el cuento, el cuento literario. Hemos buscado la especialización, primero porque nos gusta el cuento. En México hay una tradición poética y cuentística muy importante desde antes de la llegada de los españoles. Esto es, nuestros reyes, nuestros platuanis, que así se les llamaba, eran poetas muchos de ellos y la cosa es que desde antes del virreinato las historias reales o no reales o ficticias o no ficticias se transmitían de generación en generación oralmente. El cuento es algo que gusta mucho en México lo traemos en la sangre y ya el cuento literario lo hemos tratado de mantener, de seguir esa tradición y engrandecerla de alguna u otra manera. También esto tiene que ver con la independencia, con la independencia con respecto a otros géneros o a lo que es la industria editorial en sí. y la industria editorial en México. Sucede algo muy reiterativo, no solamente en México, sino en toda Iberoamérica, que es que los grandes consorcios editoriales se abocan a meter un tipo de literatura fácilmente digerible por los grandes públicos. nosotros somos independientes y en esto creo que recae la definición de editorial independiente en tanto que nosotros no intentamos darle gusto a lo que pide la gente, sino que nuestras propuestas a la larga sean las que sean aceptadas por la gente. Hay un pintor mexicano, Rufino Tamayo, que decía que a él no le gustaba que se bajara el arte al pueblo, sino que el pueblo se subiera al arte. Con esta idea más o menos trabajamos nosotros. Venimos también representando a la EMI, Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes. Estamos conformados por editoriales de la Ciudad de México, de la Ciudad de Guadalajara y de Puebla. Somos una alianza alternativa a estos pequeños grupos que nos permite hacer varias cosas. Por ejemplo, asistir a las ferias. Nos dividimos costos que de otra manera no podríamos asistir. Buscamos de repente hacer ventas en conjunto que nos ayudan mucho en poder sostener nuestras editoriales. También buscamos que lo que nos gusta, por lo menos yo sí trabajo siendo independiente, ahí me llega un libro que me gusta, veo de qué lugar es, si es de un autor oaxaqueño, por ejemplo, empiezo a buscar dentro de las entidades oaxaqueñas quien pueda coeditar el libro conmigo. Entonces, en este sentido, reducimos gastos y podemos sacar nuestras obras. Es básicamente, y así tenemos acuerdos con diferentes ayuntamientos, casas de la cultura, institutos, universidades, con las cuales trabajamos sin perdernos nuestra categoría de independientes. La otra mirada sitúa en estos momentos a Zaragoza, en el centro del pensamiento, por lo menos del centro del pensamiento independiente. La otra mirada tiene una importancia radical en el sentido que nos está juntando a todos los eslabones de la industria del libro, de la pequeña industria del libro. Y bueno, este tipo de encuentros nos ayuda en conjunto, más que de que yo llegue aquí a mover mis libros con los libreros de España, nos ayuda a traer el pensamiento vivo de varias editoriales. Entonces, quiero decir con esto de pensamiento vivo, el pensamiento contemporáneo que no pasa por el lado de la mercantilización abusiva, excesiva, bajo esta norma de volver todo parejo, todo igual, sino que se trabaja bajo el impulso del trabajo íntimo, personal, del autor, del editor. Y bueno, de Néstor radica la importancia de estos encuentros. Borges decía que no hay hecho más placentero que el que produce el pensamiento. Bueno, pues estas jornadas han sido eso, placenteras y también sirven para darle gozo al cuerpo. Y de repente, un lugar que no conoces se te convierte enentrañable. Nos sucede a los mexicanos una cosa con los españoles. Tenemos un amor o odio por nuestro pasado de pueblo sometido y conquistado. Pero vienes a Zaragoza, por ejemplo, con toda la idea de llegarlo a conquistar con lo que ofreces, con tus libros, con tu pensamiento, con tus cuentos y de repente te ves que el seductor fue seducido por la ciudad y bueno, y se te cambian las perspectivas. Esto es lo bonito de estos encuentros, que además del trabajo, que se trabaja mucho, de la relación con colegas del eslabón editorial, te das un tiempo para conocer lugares maravillosos y posiblemente para recomendarlos en un futuro o para que se vuelvan parte de ti. Uno es lo que vive, lo que ve, lo que escucha y bueno, estas brevísimas jornadas en Zaragoza de tres días apenas, a mí por lo menos me ha vuelto un poco zaragozano. y eso es lo que hay que decir. herbs, yogur groundwater yנס y Vine, y ¿no? 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 el ¿no? 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 Gracias.